Durante la clausura del Sexto Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió a la sociedad no juzgar a millones de priistas por unos cuantos que no merecen ser militantes. Sin mencionar nombres, Peña Nieto respaldó la decisión de luchar contra la corrupción y sancionar a quienes violaron la ley, ya que dijo que los casos que indignan a la sociedad no pueden permanecer omisos, enfatizando que en el PRI no tiene cabida ni la corrupción ni la impunidad. Asimismo, pidió a los priistas mantener la unidad y no permitir que la deshonestidad se encuentre espacio en el PRI del siglo XXI. Peña aseveró que vivimos en tiempos nuevos e inéditos para la democracia, condiciones que modifican conductas y aspiraciones. De igual manera, se pronunció por fortalecer a la institución política a través del acercamiento con la ciudadanía. Gracias.